¿Te gusta, mi amor? No, me da miedo. Mira, ¿ya viste el son? Una señora va a venir en las mañanas para hacer la limpieza. Pero tú vas a tener que cocinar, mi amor. Ven, hermosa, vamos a ver tu cuarto. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Qué pretendes, José Luis? Esta no es una casa de vacaciones para mi hija. Todas las ventanas tienen candados y barrotes. Es por protección que querías. Estamos en un bosque. Yo estoy seguro de que a Lina le va a gustar mucho conocer los alrededores. Sobre todo conocer a los zorros. Voy por las maletas. Ah, me di algo. ¿Me das tu celular, por favor? Necesito comunicarme con mi abuela. Cuando quieras, me pides el mío. Gracias. ¡No, no, José Luis! ¡José Luis, no me hicieron! ¡José Luis! ¡José Luis! Si por lo menos me hablara. Yo no quiero hacerlo porque no vaya a ser que me conteste su marido. Pues si él responde, le cuelgas y ya. Sí, pero se va a dar cuenta de que fui yo el que llamó. ¿Por qué no nos vamos en la noche? Ya tenemos ubicada la zona. Llegamos, nos estacionamos lejos y estamos al pendiente. Sí, 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 tienes razón. Hagamos eso. Es ella. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Estoy arrepentida. Es que nunca debí aceptar. ¿Por qué? ¿Te hizo algo? Todo fue una trampa. Tengo que cobrar. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Supongo que trajiste el CD. Se me olvidó. No juegues conmigo, Ariana. No, no, no. Te juro que se me olvidó. No se te olvidó. Lo hiciste a Adriene. Ya se lo entregaste, a veros de la garza. ¡Ya te dije que no, que se me olvidó! Es imposible que se te haya olvidado o algo tan importante. Te lo juro que... ¡No me jures a quién se lo entregaste! ¿A de la garza? ¿A tu abuela, Ricardo? ¿A quién? ¡Contéstame, con un demonio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdenme! 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 ¡Alina! ¡Ayúdenme! ¡Alina! ¡Diana! ¡Ayúdenme a mi mamá! ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡A Julio! ¡Alina! ¡Alina, vámonos! ¿Y mi papá? Tu papá se va a quedar. Nosotros nos vamos. ¿Te pones el cinturón? Sí, mamá. Aquí, aquí. Es esta. Aquí es. ¿Tiene? Ajá. Acabaste mucho cuando mi papá te pegó. Por eso salí corriendo. Hiciste muy bien. Fuiste muy valiente. ¿Pero por qué te pegó si ya era bueno otra vez? Sí, mi amor, pero ya te dije que está enfermo. ¿Y no va a buscarnos para pegarte otra vez, mamá? No, mi amor, no tengas miedo. Tu papá no va a volver a acercarse a nosotros nunca más. Sí. Gracias a Dios que estás aquí, Julio. ¿Mujeres también? Sí. Estaba muy enojado y le di una cachetada a mi mamá. Por eso salí corriendo a pedir ayuda. Pero ¿cómo lo detuvieron? Bueno, ya, ya pasó todo. ¿Sí? ¿Ya están seguras? Bueno, vámonos. Vamos. Estar sola no es bueno. Fíjate que yo le he ido... Ay, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaron tan pronto? Luego le contamos, madrina. ¿Por qué, mijito? ¿Qué pasó? Mi papá le pegó a mi mamá. ¿Están bien? Sí, abuela, no te preocupes. Yo creo que hay que llamar al comandante de la garza. Primero me enteré de que planeaba que hiciéramos un supuesto viaje en avioneta. Después salió de la cabaña, nos dejó encerradas con llave y... Y además todas las ventanas tenían candado. Es clarísimo que quería secuestrarnos. Claro, sin lugar a dudas. Esa era la intención. ¿Pero qué fue lo que te llevó a golpearlo con esa pala? Se puso furioso cuando le dije que no le llevé el CD. Entonces empezamos a discutir. De pronto me dio una bofetada, Alina lo vio y... Y salió corriendo a pedir ayuda. Él correo tras de ella y yo pensé que le iba a hacer algo. Pensé en matarlo. Le pegué en la cabeza con la pala y... Y cayó. No sé si muerto, pero... Pero le salió mucha sangre. Después de eso salimos huyendo. En caso de que lo hayas matado, podemos alegar legítima defensa. Homero, yo no quiero que mi nieta pise la cárcel. No, solicitamos una fianza para que la deje libre. Mientras se hacen las averiguaciones. Aquí está el CD. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mike. Toma. Ahora mismo alquilas un avión privado y te vas a la central. Que lo desencripten y me traes una copia a mí. Ah, y que proceda. ¿Sí? Yo al rato les hablo. Sí, comandante. Ven. Con permiso. Pásale. Ah, ten mucho cuidado. Eso vale oro. ¿Qué? Bueno. Parece que al fin se acabó esta pesadilla. Inés, te felicito. Ahora con más razón te has ganado la identidad de Inés Valdivia. Pero, vas a tener que ir con la policía a rendir declaración. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No que estaba aquí? Órale. A los cuartos. Cuidado, está armado. Aquí no hay nadie. ¡Vámonos! ¡Vamos a buscar a los alrededores! Si está herido, no debe de estar lejos. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Órale! 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 Lina está muy nerviosa. Le impactó mucho lo que pasó y obviamente no se quiere dormir. Ahorita le digo a Nadia que la pase a mi recámara. Homero, por favor, no quiero que metan a Inés a la cárcel. Nadie quiere eso, mamá. ¿Nos vamos? Sí. Yo los acompaño. Gracias, Piero. Nos vemos en un rato. Quédate tranquila, todo va a salir bien. Dios te oiga. Aquí voy a estar esperándote. Bien, ¿vamos? Sí. ¿Qué pasó? Ya no está, mi comandante. Desapareció. ¿Cómo? Pues se fue o alguien vino por él. Hay sangre, pero él ya no está aquí. Los muchachos andan buscando en los alrededores. Está bien. Vean si hay huellas de otro auto y manténganme informado. Bien. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? No, desapareció. Tal vez se fue por su propio pie o tal vez fue alguien a buscarlo. ¿Y eso es bueno o malo? No lo sé. Depende, Paloma. Madrina, tranquila. Vamos a arreglar esto. Ya llamé al abogado. Prométeme que Inés no va a pisar la cárcel. Le prometo que vamos a hacer hasta lo imposible. Bien, vamos. Con permiso. Con permiso. ¿Y cómo sabe que la iban a secuestrar junto con su hija? Ya se lo dije. Perdón, comandante, pero estoy interrogando a la implicada. Mire, soy su asesor y estamos acelerando los tiempos. Sucedieron muchas cosas que me hicieron sospechar y de pronto empezamos a discutir y... ¿Discutir por qué? Pues porque él me dio a guardar un... Lo siento, licenciado, pero eso es un asunto clasificado. Yo necesito saber... No. Usted lo único que tiene que juzgar es que el señor Francisco Castro ejerció violencia física en contra de la señora y ella se vio obligada a defenderse con lo primero que tenía a la mano. Además, licenciado, la policía allí informó que el señor Castro no falleció, sino que se fue de esa cabaña por su propio pie. De todos modos, hasta no oír las declaraciones de los policías, la señora tendrá que permanecer en los espanos. No, 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 no. La señora se defendió de un tipo que tal vez quería matarla. La víctima fue ella y no le corresponde que la encierre. Es que no tenemos testigos de lo que ella ha dicho. ¿Qué? ¿Mi palabra no es suficiente? Por supuesto que sí, comandante de la Garza. Pero nada. Usted puede ponerla bajo arresto domiciliario, si quiere, pero en su casa. Mientras tanto, interrogará a todos los testigos que tenemos suficientes. Además, la señora ha rendido un servicio invaluable a la nación y por lo tanto merece consideraciones. ¿Qué servicio invaluable? Información clasificada. Siempre me calla la boca con eso de que información clasificada, ¿verdad? Lo siento mucho, licenciado, pero tal vez este sea un caso demasiado grande para usted. Licenciado, la señora vino por su propia voluntad de informar de los hechos. Por supuesto que no tenemos a la víctima y por eso no se le puede culpar de nada. Está bien, está bien. Muy bien, Manrique. Eso no se me había ocurrido. Bien. Para eso estamos los abogados. Ya pueden irse, pero en caso de ser necesario, la volveré a citar. Mientras tanto, no podrá salir de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Homero. ¿Cómo? Gracias a ti. Muchas gracias por su convención. No tiene nada que agradecer. Nada. Buenas noches. Pero no sé que habrías hecho sin apoyo. ¿Qué? 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 ¿De qué, mi amor? ¿De qué? ¿Sabes que te amo? Señor, señor. ¿Qué pasó, amigo? Me asaltaron. Necesito ir a un hospital. Súbese. Yo lo llevo. Gracias. Tía, ¿por qué no te vas a descansar? Yo los espero. No, no, hijo. Gracias. Yo no me voy. No puedo estar tranquila hasta que no regrese, Inés. Es tarde. Usted tiene que dormir aunque sea un ratito. Mire, si quiere le preparo un tecito de tila para que esté más tranquila y se pueda echar un sueñito mientras ellos llegan. No, no. De ver. Ay, mi amor. Gracias al cielo que ya estás aquí. Sí, abuela. Te dije que todo se iba a arreglar. Entonces, ¿no le fincaron cargos? Todavía no. El comandante de la Garza y el licenciado Manrique la defendieron hasta el último momento y al final el agente aceptó. Ay, qué bueno. Estoy tan feliz de que estés en la casa. Ahora solo quiero descansar. Ha sido un día muy difícil. Sí. Claro, mi amor. Vete a dormir. Sí. Nina está en mi recámara y mañana hablamos. Sí. Nosotros nos vamos. Ricardo, estoy en deuda con ustedes. Les agradezco de corazón que estuvieran al pendiente de todo. Se van a ir al cielo. Bueno, esperemos que eso sea dentro de noche. ¿Cómo te voy a pagar lo que has hecho, Ricardo? Con su cariño me basta y me sobra. Bueno, Marina, nos vemos, mi amor. Nos vemos mañana. Te amo. ¿Y yo a ti? Sí. Bueno. Con permiso. Sí. Buenas noches, Piero. Ahora sí, a dormir tranquila. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, maldita sea. Tenía que quedarse sin gasolina. ¡Me lleva al demonio! Solo esto me faltaba. No hay nadie. Hay sangre. Ha de haber sido un asalto. ¿Qué tal que fue otra cosa? ¿Y quieres que nos pongamos a investigar a estas horas de la noche? Casi no se ve nada. Mejor venimos mañana. Además, ya estoy muy cansado. Pues, si comieras menos, aguantarías más. No se trata de eso. que en la noche todos los gatos son pardos. No vamos a encontrar nada. Ya mañana con luz investigamos mejor. ¿Y qué tal que fue Falcón el que hizo esto? Sí fue. Él ya tiene que haberse internado en el bosque. Ahorita es muy difícil que lo encontremos. Necesitamos más refuerzos para cubrir bien el área. Nosotros cuatro, ¿cómo? ¡Órale! Vámonos, que todavía hay que rendir el informe. ¡Órale! Vámonos. Mi amor, lleva a Tito a correr un poco. No, mami. No tengo ganas. Mejor tú llévalo. Oye, mami, ¿no crees que mi papá va a venir a buscarnos? Nosotras estamos seguras aquí. Ya no te preocupes. Oye, mamá, ¿no crees que la enfermedad que mi papá tiene se le puede quitar? Sí, pero para eso tiene que ir a ver a un doctor, tomar sus medicinas. Y yo creo que no las había tomado y por eso se puso así. Déjame que apestar, ¿sí? Sí. Bueno. Buenos días, Inés. ¿Cómo amaneciste? Más tranquila, muchas gracias. ¿Han sabido algo de José Luis? Bueno, hasta ahora no, pero hemos puesto varias unidades a buscarlo. Ojalá no lo encuentren y se haya ido para siempre. Bueno, esa es una solución, pero sería mucho mejor si lo encontráramos. ¿Y qué era mi caso? Bueno, los tenientes Manolo y Carmelo ya declararon que no encontraron ningún muerto y en unos días te van a liberar la orden de permanecer en la ciudad, lo que significa que vas a estar libre de toda sospecha de homicidio y que vas a poder ir y venir a cualquier parte de la ciudad. Pero, hasta que no encontremos a Falcón, debes de tener cuidado. Sí, Ricardo, me avisó que mandó reforzar la vigilancia. Por lo pronto, eso es lo mejor. Muchas gracias, señor Homero. Hasta luego. Aquí están sus reflejos. todos, señor. Ay, o sea, ¿qué dicen? O sea, estoy segura de que nosotros no vamos a entrar. El ADN de la niña tiene numerosas coincidencias con el ADN del bebé que usted está esperando. Eso demuestra que sí son medios hermanos. gracias. Qué bueno, Raquel. Eso es lo que querías, ¿no? Ah, sí, pero como están las cosas, creo que no tiene nada de bueno. El papá de mi hijo está desaparecido o muerto. ¿Quién lo va a mantener? Sí. Yo, mera. Lo dices como si fuera tan fácil. ¿Tienes idea de la responsabilidad que te vas a echar encima? Los hijos son una la cocina. No, no, Raquel. No reniegues de ese bebé que estás esperando. Un hijo siempre es una bendición. ¿Sabes una cosa? Yo también estoy embarazada. ¿Cómo? Si ni siquiera estás casada. Ay, tú sí, ¿no? Ven acá. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. Aguanta. Aguanta. Anda, 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 anda. Un poco más, señora. Solo un poco más. Pensilare. Es un niño. Es un niño, mi amor. ¡Un niño! Ay, está bien. Gracias, mi vida. Gracias. Te amo. Mira. Es un patrón. Es un patrón. Está precioso. Sí. Nuestro amor. Nuestro amor. Tu hijo es una belleza. Está muy bonito. ¿Lo puedes cargar? No, porque está muy pesado. Pero Ricardo, Fabiola, lo cargan. Hasta mi ojulita. Bueno, pero ellos son más fuertes. Hola. Hola, Ricardo. Hola, princesa. Ay, qué hermosa. Mira, te traje un regalo. Qué padre. Gracias. Nada más tienes que enseñarme a jugar. Ah, por supuesto. Y mira, le traje otro a tu hermanito. Lástima que no puede jugar el mío porque está más padre. Ah, bueno, pero aprende. Hola, Fabiola. Qué bien te ves. Gracias. Mi amor, hola. Y a ver, esta cosa hermosa. Ay, 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 mira, mi amor, le traje algo a Mariano. Espero que te guste. Ay, mi amor, lo está llenando de juguetes y ya no sabemos ni dónde meternos. Bueno, déjame consentirlo. ¿Cómo estás, príncipe? ¿Ya comiste? Ya, ya comió. Sí, ya es hora de que se duerma. Ah, bueno, entonces llevémoslo a descansar. Con permiso. Le quiero dar un beso. Ay, ah, claro que sí. Avioncito, avioncito. Hay varias cosas de las que tenemos que hablar con usted y ponernos de acuerdo. Primero, vamos a bautizar a Mariano. ¿Y quién va a ser el padrino? Porque la madrina voy a ser. Ay, por supuesto que sí. El padrino va a ser Piero. Ah, me parece muy bien. Y hay algo más, madrina. El juez ya mandó la resolución de divorcio a mi favor y nos vamos a casar. Ay. Vamos a combinar la boda con el bautizo de Mariano. Ay, me hacen tan feliz. Y hay otro asunto. Ajá. Ya casados, nos vamos a vivir a nuestra propia casa. ¿Pero por qué no se quedan aquí? Esta casa es muy grande y es para ustedes. No sé por qué, pero me da tristeza dejarla. Mi amor, tenemos que pensar en nosotros. Ya te quiero, te necesito, ya quiero vivir contigo, ya quiero amanecer contigo, que iba a hacerte el amor todas las noches. Todas. ¿Y tú crees que vas a poder? La voy a intentar, eso sí. Mi amor, vamos a buscar una solución para que mi madrina no se quede sola. ya sabíamos que ibas a regresar. Patrick te manda saludos. Ah. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?